¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Crees que pueden consolidarse con este triunfo? Sí, seguramente. Anímicamente ya esto es un empleo muy grande, un equipo que ha sabido salir campeón. Así que sí, sí, anímicamente esto nos fortalece mucho. ¿Tuviste una dura tarea en el arco? ¿Tapaste varias? Muchas gracias. ¿Cuál de todas es la más difícil? ¿Te acuerdas alguna? Sí, una abajo, una que venía con rebote. ¿Última triunfo de Caotia? A toda mi familia y mi novia. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!